Este máster es diferente porque realmente especializa al artista en el campo de la animación. La universidad prepara muy bien a los estudiantes para el mundo laboral porque se desarrollan proyectos a lo largo del máster donde los estudiantes van a hacer animaciones que después van a integrar en una reel que pueden presentar al final del máster en empresas para poder empezar a trabajar. Y por otro lado, porque hay prácticas de empresas que ya te conectan con cómo se trabaja en el medio, con lo que es trabajar en la industria y que están además tutorizadas, por lo que tienes el apoyo de la universidad mientras estás enfrentándote a trabajar en el medio real. Al terminar este máster pueden ser animadores, también pueden desarrollar los roles de UFX Artists, de Layout Artists, de Rigger y de Motion Graphic Artists también. Yo creo que es muy importante que en cualquier experiencia formativa haya claustros que realmente estén en activo. En el máster se va a procurar trabajar en todas las aplicaciones que actualmente se están demandando y se están usando en la industria de la animación. También se va a investigar y se van a usar la inteligencia artificial y la realidad virtual. Se van a realizar eventos y charlas dentro de la propia universidad para acercar entidades de la industria cultural y profesionales que den charlas y que los estudiantes pueden conectarnos con gente que está trabajando en el medio.